Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muy contentos, muy felices, realmente estos días, el mes de marzo fue tan importante para nosotros, que fue el 13 de marzo, que cumplimos los 20 años, entonces realmente recibimos muchísimos saludos, muchos afectos, agradecimientos de clientes de muchísimos años, así que realmente estamos muy contentos, muy satisfechos y felices, sinceramente. Bueno, y se han anunciado unos sorteos muy tentadores, ¿cómo podemos hacer para participar y cuáles son estos sorteos? Sí, Karina, hemos arrancado, yo digo que vamos a festejar todo el año, porque así va a ser, y hemos empezado con el programa de los sorteos, ¿bien? Realmente van a ser premios muy importantes, muy importantes. El primer premio, que ya está en las redes, es un viaje a Carlos Paz para dos personas, que incluye el bus, los traslados, el alojamiento, pensión completa, todo incluido, no es que el pasajero tiene que pagar algo o agregar algo, lo tiene todo incluido, entonces eso es muy importante, hablando todo incluido en el sentido de los servicios, asistencia médica y demás, y es con pensión completa, así que estamos muy contentos, porque realmente ha tenido una repercusión increíble, muchísima gente se está anotando por las redes sociales, tanto por Instagram, por Facebook, entonces la gente realmente está compartiendo y se está anotando, así que bueno, felices, ese va a ser el primer premio, vamos a hacer sorteo una vez por mes, y en intermedio de los sorteos grandes, tenemos sorteos más chicos de mochilas, de accesorios de viajes y demás, que lo vamos a ir publicando. Y algo también muy importante es que los que no tengan pasaporte, vayan pensando en sacar su pasaporte, eso yo se los aconsejo. Bueno, Pablo, este sorteo que se va a realizar para el viaje a Carlos Paz puntualmente, ¿cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de inscribirnos? Es por el mes de abril, en realidad no tenemos una fecha de cierta de inscripción, pero estimamos que va a ser hasta mediados de abril, el 15, 20 aproximadamente, porque tampoco nos queremos estirar tanto y demás, queremos que sea algo más rápido, más dinámico, entonces creemos que va a ser hasta el 15, 20 de abril, donde se va a hacer el sorteo, va a ser un sorteo en vivo, por sistemas y demás, para que quede todo bien claro, seguramente van a estar los escribanos, porque lo que quiero hacer es que sea algo realmente muy transparente, ¿bien? Así que ese es el primer sorteo de Villa Carlos Paz. Muy bien, y para pasaporte, a sacarlo con tiempo. A sacar el pasaporte con tiempo, porque se vienen grandes premios, grandes sorteos, y como siempre hemos dicho de un comienzo, nosotros cumplimos los años, pero los regalos son para ustedes, ¿bien? Así que los esperamos en las redes para que se anoten y puedan cumplir un sueño, sinceramente, personas que con ciertos premios pueden deber cumplir sus sueños.